Hola, soy Pedro Barranco, os voy a enseñar las múltiples utilidades que tiene la tijera Raptor de la marca Lederman. Una de las posibilidades que tiene es de romper cristal, ¿vale? Viene la funda, totalmente cerrada, desplegamos y romperíamos el cristal, ¿vale? Eso sería una de las modalidades. Otra de las modalidades es que cuando llegamos al coche, tuviéramos que abrir la puerta, puede cortar cinturón. ¿Qué hacemos? Desplegamos la tijera y desplegamos el cortacinturón. Vendríamos aquí y cortaríamos el cinturón. Aquí tenemos la llave del oxígeno para abrir la botella y luego ¿qué haríamos? Otra de las modalidades es si nos encontramos, pasa por aquí, si nos encontramos un anillo, ¿vale? Giraríamos y cortaríamos el anillo. Entramos por aquí y cortaríamos el anillo. Sacaríamos el anillo sin ningún problema, ¿vale? Para evitar si tiene alguna herida, alguna quemadura, lo cortamos sin ningún tipo de problema, ¿vale? Aparte, puede cortar cualquier tipo, ¿vale? De ropa. Si viéramos, podemos cortar acá sin ningún problema. Viene totalmente doblada y cerraríamos, ¿vale? Podríamos llevarla también totalmente abierta y en la cartuchera, ¿vale? Mi nombre es Pedro Barranco y espero que os guste el vídeo de la tijera Raptor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!